dígame emily no importa si son sin tilde claro no importa si no tienen tilde gracias vamos trabajando en este aspecto vamos encerrando vamos leyendo el texto recuerde que esta es una de las preguntas que irá en la evaluación de la próxima semana por eso estamos practicando vamos prendiendo la cámara Agustín Anaí Isaac entonces este tema tiene que quedar bien reforzado y que queden sus cabecitas entendido gracias 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 a ustedes Gracias. 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 Vamos, vamos trabajando, vamos haciendo. Recuerde que para identificar las palabras agudas tiene que aprenderse el concepto. Recuerde que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba o se tildan las que terminan en N, S, O, vocal, ¿sí? Esos conceptos básicos usted tiene que tener en su cabecita, grabados, aprendidos de memoria. Las graves son todas aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Se tildan las que tienen cualquier consonante excepto N, S o vocal, ¿sí? Y las palabras esdrújulas todas se tildan en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Esos tres conceptos debe recordar. Recuerde que esta es una de las preguntas que irá en la evaluación de la próxima semana. Ya, les repito los colores que estábamos. Hacemos color azul las palabras agudas, color rojo las palabras graves y resaltamos las palabras esdrújulas, ¿no? Muy bien. Recuerde los conceptos. Para yo poder encerrar una palabra, tengo que acordarme de los conceptos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me levanta el dedito a pulgar los niños que terminaron de encerrar las palabras en esta lectura. Recuerde, la clave para yo poder identificar una palabra es aprenderme los conceptos, ¿sí? Las agudas lleva el acento en la última sílaba. Las agudas se tildan cuando terminan en n, s o vocal, ¿sí? Palabras graves se tildan en la penúltima sílaba y todas las que terminan en cualquier consonante excepto n, s o vocal. Esdrújulas, todas se tildan, todas se tildan en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Atentos, ¿ya? Muy bien. Enma uno. Ya. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Atentos, niños. Todos se van a ubicar en este cuadrito donde dice palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Yo le voy a decir las palabras agudas, le voy a dictar. Usted, usted en su casita. Las palabras que yo le dicte eran las palabras que usted tenía que encerrar. Usted en la casita, después, en la hora de texto, va a comparar si encerró correctamente, ¿sí? Todos pónganme en el esfero de color azul en su pantalla. Muy bien. Bien. Listo. Vamos a iniciar. Atentos. En la fila de las agudas, usted era de haber encerrado. Va a ir copiando lo que voy escribiendo. Ayer. Otra palabra, teníamos tiburón. Habalí. Realidad. Joaquín. Y León. Luego, usted compara en su casita si encerró correctamente. Estas son las palabras que van en las agudas. Sí. Con esfero de color azul, por favor, irá copiando. Pondrá la tilde donde corresponde. En las graves, tenemos, estudiamos, criaturas, susto, animales, colmillos, colmillos, veloces. En las esdrújulas, en cambio, tenemos. En las esdrújulas, en cambio, tenemos. Murciélagos. Murciélagos. Débiles. Débiles. Y ludismo. Fáciles. Recordemos que las palabras esdrújulas todas se tildan. Agudas. A ver. Agudas. 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 Y tenemos, por último, la sobresdrújula, que va a ser difícilmente. ¿Ya? Colocamos la tilde en la I. Sí. Vamos copiando. Los que ya hemos copiado, me levanta el dedito pulgar. Usted después en su casa va a comparar si encerró correctamente. Ahí usted se va poniendo o un visto o una X. Si ya copió, me levanta el dedito pulgar. Eso, vamos copiando. Sí. 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 Yo. Gracias. Gracias. Gracias.